Música Muy buenos días, ¿cómo están todos y todas? Yo estoy súper bien porque aunque parezca algo que quizás antes no valoraba, es la primera vez que doy una exposición presencial después de pandemia. ¡Mmm! ¡Ven qué bonito! Bueno, me pusieron un montón de títulos ahí, pero en realidad soy máster en Administración de Recursos Humanos, he estudiado programación neurolingüística y también con un posgrado en Felicidad y Bienestar Organizacional. Y sí, me encanta la neurociencia. Es algo sumamente divertido y algo que hoy vamos a ver un poquito, no mucho, porque el tema de hoy es liderazgo. Esto es lo tradicional en liderazgo, ¿cierto? El objetivo de un buen líder es conseguir que el equipo trabaje de manera productiva, tanto a nivel individual como grupal, para lograr los objetivos y la estrategia de la organización. ¿Cómo les suena? Liderazgo, ¿verdad? Liderazgo tradicional. Ok. Y entonces, en liderazgo tradicional, nos encontramos con este montón de tipos de líderes. El líder entrenador, el líder dejar ser, el líder orientado a las tareas, el transaccional, transformacional, estratégico, situacional, burocrático, y todas estas teorías que hemos visto, los que estudiamos administración más también, a través de nuestro tiempo, ¿verdad? Y que decimos, bueno, el último tal vez este, que he dicho que lo puse abajo para alcanzar porque no sabía que la pantalla estaba tan arriba, este, por lo menos, el liderazgo saludable, que ya involucra salud mental y riesgos psicosociales. Bueno, por lo menos vamos avanzando, ¿verdad? En este tema. Pero como yo les dije a ustedes que a mí me gusta mucho la neurociencia, vamos a entrar a esto. Un poquito para que comprendamos. ¿Cómo es esta cosa? Bueno, resulta que hay una rama de la psicología que se llama psicobiología, que se aprovecha de la neurociencia para entender por qué nos comportamos de cierta forma. Todo lo que somos está en el cerebro, ¿ok? Donde surge la inteligencia, surge también la creatividad, la autoestima, las emociones, y a pesar de que les voy a hablar un poquito aquí de neurociencia, luego lo vamos a retomar. La neurociencia es una disciplina científica que estudia el sistema nervioso y cuando hablamos del sistema nervioso estamos hablando de nuestro cerebro, encéfalo, nuestra columna vertebral y todas las ramificaciones que tenemos a través del cuerpo con nuestro sistema periférico nervioso. Pero bueno, lo interesante de esto es que lo que trata de estudiar es cómo las neuronas influyen en nuestra conducta y cómo también esas neuronas pueden ser influidas por el medio ambiente. donde trabajamos, donde vivimos, donde estamos. Esta es una forma revolucionaria de entender la conducta del ser humano. Bueno, y aquí tenemos lo que llamamos los neurotransmisores. Bueno, aquí está la doctora, que ella sí es doctora, ¿verdad? Ella me puede dar una gran explicación de esto, pero para no darles muchísima explicación de esto, resulta que estos se llaman, bueno, son los axones, y por ahí se transmiten los neurotransmisores. Esas son las puntitas de las neuronas. Y las neuronas son estas. Y ven que tienen como unas manitas así, bueno, ahí terminan en axones y por ahí pasan los neurotransmisores. El objetivo acá es que sepamos que hay neurotransmisores, que llamamos los neurotransmisores felices. Entonces, cuando ustedes sonríen, a ver, sonrían todos, sonrían, 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 el cerebro está interpretando que todo está bien. Y que somos felices. Así estén llorando. O sea, así estén ahí llorando, ustedes digan, no, yo hoy voy a sonreír. Y entonces los músculos dicen, ok, está feliz, todo está bien. Todo está bien. Entonces, vienen ahí los neurotransmisores que son descargados para comunicar que todo está bien. Y aquí tenemos algunos de los felices, por eso le puse una carita feliz ahí arriba. La dopamina, que participa en la regulación de funciones como la conducta motora, la emotividad, la afectividad, así como la comunicación neuroendocrina. La dopamina es la que nos impulsa a hacer algo. O sea, si yo quiero caminar para allá, mi cerebro hace todo un trámite interno, para comunicar que voy hacia cierto lado. Tengo unas endorfinas que dichosamente existen, porque son las que nos dan un efecto anestésico. ¿Verdad? Entonces, cuando vamos al gimnasio y hacemos mucho ejercicio, tenemos todo nuestro cuerpo lleno de endorfinas y nos sentimos como felices, aunque nos duela todo después, ¿verdad? Al día siguiente, pero en ese momento nos da una sensación de alivio. La oxitocina, o mejor conocida como el neurotransmisor del amor, también, ejerce funciones neuromoduladoras. O sea, nos tranquiliza, es lo que tiene que ver con comportamientos sociales, con sentimientos, con patrones sexuales, con la conducta parental. Y la serotonina, muy famosa, porque es la que más nos dicen que afecta a nuestra felicidad. Esa tiene que ver mucho con el sueño, con conductas alimentarias, y con otros patrones de motores rítmicos, como respiración, masticación, todo eso. Pero, afectan nuestras conductas, positivamente, porque son neurotransmisores felices. Entonces, tenemos estos que son felices, pero también tenemos estos que son hormonas, y allá un neurotransmisor también. ¿Qué es el cortisol? El cortisol se genera cuando tenemos mucho, bueno, siempre tenemos, pero en bajas cantidades, pero cuando tenemos mucho cortisol, me digo, mucho estrés, perdón, suben nuestros niveles de cortisol, ¿y qué sucede? Ahí sí, tenemos problemas, porque tenemos aumentos de peso repentino, brotes en la piel, síntomas musculares y óseos, que nos duele todo, deficiencia en el sistema inmunológico, nos cambia el humor, el estado de ánimo, fatiga, insomnio, y les va sonando como a cuestiones, como a enfermedades mentales, ¿verdad? Ya vamos llegando ahí, encontrando una causa, tal vez un poco superficial, o un poco a la ligera, ¿de qué podría estar pasando en nuestros centros de trabajo? Y tenemos la adrenalina, que es muy buena, porque es la que nos hace correr, y que nos alcanzó el perro, y ustedes se brincaron la valla, y todo el asunto, y no se dieron ni cuenta, porque se llenó el cuerpo de adrenalina, y nos permite huir, escapar. Y eso está bien, pero si tenemos mucha adrenalina, vamos a tener hipertensión, estrés crónico, cefaleas, ansiedad, náuseas, mareos, problemas de visión, irritabilidad, problemas cardíacos incluso, incremento de la glucosa, en el cuerpo, y así no hay quien pueda, subsistir por mucho tiempo, ¿cierto? Con estas dos, con estas dos hormonas, y bueno, una hormona y un neurotransmisor tan alto. Bueno, y de aquí lo voy a dejar aquí, y más adelante vamos a retomarlo. Enfermedad mental. ¿Cómo se define? Bueno, dice que es un trastorno que se refiere a una amplia gama de trastornos que afectan el estado de ánimo y el pensamiento y el comportamiento. ¿Cómo podemos identificar qué síntomas podemos tener? Cambios en la alimentación, en los horarios, del sueño, cuando la gente empieza a decir es que no puedo dormir, y créanme que eso puede convertirse en una situación bastante complicada, cuando la gente ya no duerme, y no duerme un día, y no duerme dos días, y no duerme tres días, y no duerme, y no duerme. Es terrible para los estados de ánimo, para la ansiedad, para la depresión, incapacidad para afrontar los problemas y las actividades de la vida, de repente un subalterno nos dice que es que no puede, que ya no puede hacer eso, que ya no tiene capacidad, y nosotros pensamos que está tal vez jugando, o tal vez vacilándonos, ¿verdad? Y resulta que no. Ansiedad, pensamientos inusuales o mágicos, se han topado con eso. Gente que de repente le sale a uno con algo que uno dice, pero, ¿en qué momento? ¿verdad? Qué raro. Pensamientos o declaraciones sobre suicidio. Casos en el trabajo que una persona tal vez tiene una situación económica súper fuerte, y de repente decide, piensa ahí en la oficina, que es mejor tirarse por la ventana del quinto piso, donde esté. Abusos de sustancias, llámese alcohol, drogas, cualquier otra cosa, juegos, también. Cambios extremos de humor, ira excesiva, hostilidad, comportamiento violento. Y que es salud mental. Lo contrario. Lo que nos decía la doctora ahora, que es la definición de la OMS sobre un estado de bienestar mental que permite a las personas hacerse frente a los momentos de estrés en la vida. Desarrollar todas sus habilidades, poder aprender y trabajar adecuadamente y contribuir a la mejora de su comunidad. Eso es salud mental. ¿Y cómo vamos llevando esto a nuestra cotidianidad? También habló la doctora de estos datos. El trabajo decente es bueno para todos. Y por aquí marqué los que están relacionados con el trabajo. Los entornos laborales deficientes que dan cabida a discriminación, desigualdad, carga de trabajos excesivas, control insuficiente del trabajo y la inseguridad laboral representan un riesgo para la salud mental. Ahí dice que en el 2019 el 15% de los adultos presentaban un trastorno mental. Les cuento que para este año debe ser muchísimo mayor. La pandemia, y lo puedo ver en mi organización, la pandemia ha hecho estragos en el asunto de la salud mental. Cada día se encuentra uno con un caso nuevo. Y no sólo por eso, no sólo por el hecho de haber vivido recluidos y todo, sino porque hay personas que de repente se han dado cuenta, ahora que ya todo está bien, que perdieron a sus familiares, a sus amigos. Y tal vez en el momento de pandemia, pues como todo el mundo andaba cuidándose y a todo el mundo le pasaba eso, pues no se habían dado cuenta. Y de repente ahora se enteran de que tal vez a ella no le pasó nada, no se le murió nadie. Y a mí se murieron tres, y al otro se le murieron cuatro. Y entonces la gente está empezando a tener problemas serios de salud mental que se reflejan en el trabajo indiscutiblemente. Y aquí tenemos lo que son los riesgos para la salud mental. O lo que nosotros llamamos ahora riesgos psicosociales del trabajo. Ya tenemos que empezar a trabajar en nuestras organizaciones con estos riesgos psicosociales. No podemos dejarlos de un lado ya. Y tenemos acá insuficiencia de capacidades en las personas que les producen una situación de estrés respecto al trabajo. O un empleo insuficiente, personas con muchas capacidades que la tienen haciendo cualquier cosa, también eso es un riesgo psicosocial. cargas de trabajo excesivas, falta de personal, un mal diseño de puestos de trabajo, horarios excesivos o inflexibles, condiciones físicas de trabajo insegura, cultura institucional que permite comportamientos negativos, violencia, hostigamiento, discriminación, falta de definición de funciones, pocas oportunidades de promoción, inseguridad laboral, remuneración escasa, demandas conflictivas para la conciliación de la vida familiar y la vida laboral. Y eso lo pueden ver ahora con el retorno a la presencialidad. ¿Cómo la gente está haciendo una gran demanda en lo que es su vida personal? Ya no quieren ir a la oficina para empezar, ¿verdad? Ya ahora dicen, no, pues, ¿qué voy a ir a hacer a la oficina? Y es que se ha demostrado que las organizaciones subsisten a pesar del teletrabajo. Entonces, pareciera una decisión irracional el hecho de tener que volver a la oficina. Pareciera. ¿Verdad? Entonces, ahora le ponen a uno excusas. Pero es que gasto mucho en Uber. ¿Y cómo hacías antes para llegar a la oficina? Sí, ¿verdad? Pero es que el bus, pero es que esto, pero es que lo otro. Es que ya no voy a poder ver a mi familia. Y es que la gente cambió de vida. Ya no me preocupo por tener una persona en la casa que reciba a mi hijo porque yo estoy ahí y lo recibo cuando llega la buseta. Ya sé que salí de trabajo y puedo entrar a una clase virtual a la universidad. En tanto que ahora voy en el taxi o en el bus o ahí conectada. Nos cambió la vida. Y eso ha hecho, pues, que también los riesgos psicosociales aumenten en nuestros lugares de trabajo. ¿Cómo cuida un líder la salud mental de sus colaboradores? ¿Cuántos líderes hay acá? Bueno, vamos a ver. ¿Cuántos jefes? ¿Cuántos jefes hay acá en la sala? Uno, dos, tres, cuatro, seis, siete. ¿Y cuántos líderes hay? A ver, todo el mundo levantándome la mano. A ver, esos líderes. Muy bien. Hay líderes también. No solo jefes, ¿verdad? ¿Cómo hacemos para, como líderes, cómo hacemos para cuidar la salud mental de nuestros trabajadores? Tenemos la tendencia a pensar que la salud mental es una colección de programas que están en la administración de recursos humanos. Y eso no es. No se trata de tener un montón de programas ahí en capital humano. No. No es eso. Las mejores prácticas en lo que es salud mental tienen que incluir el modelo dentro de la cultura organizacional. Y hay que crear este mandato, ese imperativo a los líderes para que sepan que ellos tienen que asumir un enfoque holístico con las personas. ¿Qué significa holístico? Que tienen que considerar todos los aspectos de la vida de una persona cuando son líderes, cuando son jefes. Y de aquí este llamado. Podemos trabajarlo de esta manera. Analizar las condiciones de trabajo, la resiliencia organizacional, la resiliencia individual, la búsqueda temprana de ayuda y apoyar la recuperación. ¿Cómo? Bueno, ahí les puse algunas ideas. Fomentar el apoyo entre pares, por ejemplo, ¿verdad? Generar ese trabajo en equipo. Si es una persona que está ingresando a la institución, podemos ponerle un padrino o un amigo que le ayude a incorporarse a la organización. tenemos también que podemos fomentar agrupaciones sociales informales que sean unidas por intereses. Garantizar horarios flexibles de trabajo. Esto resulta a veces ser un poco complicado porque dependiendo de la operativa de la organización pues no es tan fácil. Pero finalmente podemos buscar la manera de flexibilizar un poco los horarios. Ofrecer tiempo libre adicional remunerado o no remunerado. Monitorear cargas de trabajo y reequilibrarlas. O sea, como líderes tenemos que estar revisando cuál de nuestros subalternos está un poquito más flojo y cuál está más cargado para reacomodar las cargas de trabajo. realizar actividades de integración en horario eso funciona súper bien y tenemos que hacerlo. Estar promoviendo la integración de los equipos a través de la creatividad y la felicidad. ¿No saben lo felices que se ponen la gente cuando les dan una caja de lápices y una hojita para que pinte? Eso es maravilloso se ponen felices y si los ponen a hacer tarjetitas más felices con papel de construcción cojan todas esas cosas que hacíamos en la escuela y se divierten son felices desarrollando su creatividad y lo que siempre decimos a los líderes una comunicación asertiva y empática ponerme en el lugar del otro a ver qué es lo que le está sucediendo por otro lado cuando hablamos de la empresa en sí de la organización estamos hablando de políticas de promoción de la salud mental a lo interno vamos a ver esto es muy importante programas de pausas activas o pausa de reuniones se dieron cuenta que con el teletrabajo nos dio reunitis es una cosa terrible pasa uno todo el día reunido 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 yo me pregunto ¿y cuándo trabajo? entonces trabajo por la noche entonces extendí mi horario no es posible vivir así tenemos que designar un espacio y yo ya casi lo logro en la organización de un día sin reuniones por lo menos a la semana por lo menos para que la gente pueda tranquilamente pensar y desarrollar su trabajo sin que cada cinco minutos le esté sonando el Teams o el que usen ¿verdad? en la institución y que les vaya a generar esa desconcentración porque es lo que decíamos pasamos de una tarea a otra de una tarea a otra de una tarea a otra no tenemos espacios de no hacer nada y curiosamente los teletrabajadores son más afectados en este ámbito que las personas que están presenciales capacitar a los líderes en temas de salud mental para que comprendan cómo hace y eso lo tengo más adelantito pero me ha pasado que me llame un líder y me diga ¿qué hago? tengo una persona con un ataque de pánico aquí en la oficina no sé qué hacer ¿qué hago? le doy agua lo abrazo ¿qué hago? ¿verdad? tenemos los líderes tenemos que conocer sobre salud mental sobre tener una cajita de herramientas por ahí emocionales que nos permitan dar contención a las personas que están con nosotros trabajando tener programas sí hablamos de que no son un montón de programas de capital humano pero sí hay que tener un programa en capital humano y las empresas tienen que invertir en salud mental contratar profesionales en salud mental y ponerlos a la disposición de sus funcionarios o sus colaboradores también tenemos otras opciones como hacer convenios referenciaciones a la caja costarricense de seguro social con el IAFA también son opciones que tenemos abiertas y que resultan muy interesantes porque estas instituciones están deseando más bien por lo menos el IAFA tiene un programa que se llama En Compañía que es un buen programa para trabajar en cuestiones de adicciones ¿verdad? cuando hablamos de resiliencia individual estamos hablando de entrenar a la gente en resiliencia ¿ha visto esas personas que dicen siempre que todo está mal? ¡uh! un montón de veces vemos gente que dice todo está mal nada sirve mi vida es un desastre ¿qué tal si los ponemos a hacer el diario de las tres bendiciones o de las tres virtudes diarias? o sea un diario de las tres cosas buenas que nos han pasado en el día ¿alguno ha hecho este ejercicio? ¿por allá sí? ¿sí? ¿y cuál es la experiencia? ¿cuál ha sido su experiencia? ¿resulta bueno? es maravilloso esa es la palabra maravilloso en un cuadernito escriban tres cosas buenas que les ha pasado en el día y verán como su cerebro pronto empieza a ver lo bueno y no lo malo y no solo eso es divino cuando uno se devuelve ¿verdad? y se acuerda mira aquella vez cuando di gracias por porque me compré un tele o algo así ¿verdad? y recuerda uno todos esos momentos mira me acuerdo de este día que compartí con tal persona y fue muy agradable entonces además de tener un diario de las cosas buenas que les pasan todos los días tienen un librito de recuerdos súper interesante y bonito y ahí nos vamos a dar cuenta que no solo nos pasan cosas malas en la vida que también nos pasan cosas buenas y eso es súper importante para nuestra salud mental también programas de atención plena podemos gestionarlos en la organización los que usan Teams no sé si han visto Viva Ideas si no lleguen y lo buscan Viva Ideas tiene videos para tranquilizarse para respirar lo pueden promocionar en sus organizaciones si ya tienen la herramienta pues hay nada más de entrar ahí que se las activen ¿verdad? y resulta súper bonito para la gente también hay otros otros este Breakthrough también es una una interesante herramienta para llamar a lo que es este el estar presente ¿verdad? estar en el presente y no estar preocupado por situaciones que no están sucediendo en este momento meditación yoga ya sean gratuitas o pueden ser subvencionadas pueden aplicarlo en la empresa también la actividad física ya hablamos un poquito de pausas activas la Caja Costarricense Seguro Social tiene un programa de pausas activas que se puede llevar a las empresas yo lo tengo hace un año ya y ahí con Don José Ángel que es un instructor de la caja pues todos los viernes nos conectamos ustedes también lo llevan ¿verdad? ya las veo que están muy felices ahí están generando serotonina y todo y oxitocina todas felices pausas activas pueden indagar con la Caja Costarricense Seguro Social muy interesante 10 minutos nada más y la gente le cambia el semblante es maravilloso también pueden hacer otro tipo de cosas como lo que son desafíos a lo interno para dejar de fumar para dejar de para bajar de peso o para mantener una alimentación sana pueden hacer clubes para que la gente se integre también bueno nosotros en el banco apoyamos a los compañeros que son deportistas de repente uno no se da cuenta porque son son muchas personas pero por ahí nos dimos cuenta que uno de nuestros compañeros es el campeón de un de ciclismo de una de las categorías campeón nacional entonces pues bueno promocionarlo pasarlo por todos los canales y todo ese tipo de cosas van ayudando a generar una cultura una mejor cultura en temas de motivación y por supuesto que afecta la salud mental la búsqueda temprana de ayuda ya nos hablaba la doctora de eso ¿verdad? nosotros tenemos que identificar y comunicar cuáles son los signos de salud mental que están siendo afectados o que se están presentando en la organización fomentar la cultura de ayuda la gente que tiene problemas de salud mental muchas veces primero no se da cuenta y segundo tiene miedo de pedir ayuda uno sabe qué le está pasando no sabe si puede pedir ayuda no sabe qué es su situación y después está el estereotipo social que si uno pide ayuda si uno va al psicólogo pues entonces está tildado como que está loco o que algo malo le pasa y no es así el que va al psicólogo es un ser adulto responsable de su salud mental así es y hay que comprender y hacérselo ver a la gente y uno tiene que saber cuando necesito un psicólogo porque estoy mal en esta situación y necesito acompañarme de un profesional hay que crear conciencia del tema brindar consejos eventos centrados en el bienestar y la salud mental esta esta misma actividad que es una semana de salud mental es es un gran paso para ir abordando estos temas y que las organizaciones se sientan en capacidad con el conocimiento necesario para establecer semanas o el mes de la salud mental en fin verdad yo por lo menos tengo la semana del bienestar y ahí hablamos bienestar físico bienestar financiero bienestar emocional bienestar mental y abordamos todos un día cada cada cosa durante una semana bueno si los programas pueden ser ampliados a familiares pues sería fantástico verdad pero no todas las organizaciones tienen esa posibilidad pero si lo tienen pues sería muy bueno porque muchas veces los problemas de salud mental de una persona son originados en la familia basta ver con las situaciones económicas por lo menos dentro del abordaje que realizamos nosotros si tenemos lo que es acompañamiento familiar en asunto financiero entonces ahí sí uno puede ver que la familia quizá no está enterada y gasta manos libres verdad mientras el otro compañero está con una depresión porque ya no le alcanza el salario cosas de este tipo entonces si se puede incorporar a la familia pues mejor y en lo que es recuperación y regreso del trabajo pues si necesitamos ser flexibles en las organizaciones ser flexibles para poder acompañar a la persona que tal vez regresa de un periodo muy largo de una incapacidad por psiquiatría por ejemplo no la podemos poner de buenas a primeras ok ya llegaste ahora sí siéntate y vamos a hacer empieza a hacer tu trabajo no es así tenemos que ir poco a poco a condicionar los puestos de trabajo para que esa persona vaya sintiéndose en confort y luego alcance muy probablemente el nivel que tenía antes bueno ¿qué tenemos que considerar? tenemos que saber que en asuntos de salud mental todos somos diferentes y eso es donde más cuesta porque queremos establecer programas para todo el mundo y tenemos que hacer diferenciaciones muy probablemente la atención individual resulte muy importante y posiblemente algunas atenciones que sean grupales pero en su mayoría vamos a tener que hacerlo uno a uno y entonces eso pues es algo súper importante considerar para que no pensemos que con un programa general ya lo arreglamos todo ¿verdad? y hasta este último punto tenemos que ser muy conscientes de que no podemos dejar los problemas en la casa eso que decíamos antes usted cuando llegue al trabajo deje los problemas ahí en la puerta y entra a trabajar no se puede somos seres integrales necesitamos necesitamos atención individualizada necesitamos oxitocina serotonina todas las ninas que encontremos en nuestro cerebro para ser felices y eso es lo que me hace feliz a mí no la hace feliz a ella tal vez tal vez sí tal vez tengamos intereses en común pero es ahí donde está la parte medio complicada de esto pero la parte interesante también y aquí vuelvo a los neurotransmisores aquellos que hablamos al inicio ¿cómo hago yo como líder para generar esos neurotransmisores felices? bueno yo genero dopamina como líder cuando motivo a la gente vamos que bueno si podemos si usted lo puede hacer siga adelante no se preocupe lo trabajamos si termina bien le vamos a dar un incentivo mejor la gente más feliz eso es generar dopamina endorfinas cuando damos soporte a la persona ¿han visto esos jefes que más bien se ponen enojados cuando uno mete las se ponen enojados eso no hacemos nada ¿qué logramos? además de que se le sube el cortisol al jefe ¿verdad? y la adrenalina no logramos nada tenemos que ser un líder de contención ok vamos a ver qué fue lo que pasó yo estoy aquí para ayudarte analicemos qué es lo que pasó busquemos una solución conjunta si no la tienes eso es un líder que dé soporte que dé contención oxitocina abrace a las personas cada vez que nos dan un abrazo de 30 segundos nos dan un montón de oxitocina y nuestro cerebro dice todo está bien qué maravilla ok no en todo lado se puede abrazar a la gente porque saben que también tenemos asuntos de de acoso sexual y todo ese tipo de cosas pero una palmadita está bien ¿verdad? hacerle sentir a la gente que somos estamos cerca diciéndoles tú puedes tú puedes es un abrazo emocional estoy contigo y como generó serotonina con el reconocimiento estar constantemente cuando la gente hace algo bueno y no siempre no que todos los días buen trabajo buen trabajo ya no va a saber cuándo hizo buen trabajo entonces hay que decirle a la gente cuando hizo su esfuerzo adicional lo hiciste bien y hacerlo en público y la gente va a sentir esa felicidad que le genera el haber hecho un buen trabajo y va a repetir la conducta porque ahí existe una una teoría de que cuando reforzamos las conductas positivas se generan más conductas positivas ¿qué es lo que nos sucede en nuestros trabajos? que muchas veces solo vemos lo malo y no vemos lo bueno lo bueno hay que verlo y ojo ahí porque los líderes los jefes mejor dicho los jefes son los que menos recompensa reciben menos reconocimiento porque la gente asume que es el jefe y entonces no necesita reconocimiento y si los jefes si necesitamos que haya reconocimiento es bonito cuando un son alterno llega y le dice a uno jefa lo hiciste bien espectacular cierto Marcela verdad si es bonito cuando llega alguien y le dice al jefe porque normalmente el jefe de arriba tampoco está pensando en darle el reconocimiento entonces no se vale ser solo un jefe que da reconocimiento cuando también los subalternos pueden darle reconocimiento al jefe de vez en cuando subirle un poquito la serotonina para finalizar la tarea principal del líder es estimular el desarrollo de las personas ya ven como cambiamos este cuento empezamos diciendo que era lograr los objetivos de la organización y hacer que la gente lo siga para que se logren los objetivos pero no ahora la tarea principal es estimular el desarrollo de las personas que lideran fomentar el autoconocimiento y la transformación de las personas ahora sí para que su propósito de vida pueda estar alineado con la organización que tenemos que ver la gente tiene que aprender hacer un autoanálisis de cómo está su vida física su salud física perdón mental espiritual emocional existencial preguntémosle a nuestros subalternos cómo va esa parte de vez en cuando en tres aspectos de la vida cotidiana la familia el trabajo y el tiempo libre qué haces en estos aspectos cómo van esos aspectos de tu vida y acá por último voy a hacer referencia a esta metáfora del jardinero para que nos quede así como muy clarito cómo es que debemos ser esos líderes ahora preocupados por la salud mental y por la la experiencia de nuestros colaboradores el jardinero conoce sus secretos para producir buenas flores conserva su jardín como una extensión de sí mismo riega las plantas regularmente utiliza su cuchillo para podar elimina las malas hierbas y facilita el crecimiento protege los nuevos brotes del sol excesivo labra la tierra añade abono y alimenta el jardín con todo su corazón no obliga a las flores a brotar estas brotan simplemente cuando llega el momento despliegan sus colores y difunden su fragancia sus talentos únicos como respuesta al amor incondicional del jardinero los líderes conscientes son como ese jardinero sencillamente facilitan el crecimiento no se detienen a pensar si alguien merece amor sencillamente aman sin expectativas de beneficios porque sin expectativas porque tienen sus propias recompensas el ser así por último les dejo esta frase de Baltasar Gracián que dice que la única ventaja del poder es que usted puede hacer un bien mayor muchísimas gracias 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 Gracias.